Y el gobernador del departamento de Amambay, Ronald Acevedo, declaró que como familia no descartan ninguna hipótesis con respecto al crimen del intendente José Carlos Acevedo. Con respecto a las detenciones que se anunciaron hace unos días, el gobernador expresó que seguramente se trata de posibles autores materiales, pero en cuanto a autores morales, no se tiene nada. Está muy frágil la investigación, reclamó Acevedo. Dijo que su esposa, la actual intendenta interina que asumió el reemplazo del fallecido, analiza postularse para administrar la ciudad hasta que finalice el mandato, una vez que el Tribunal Superior de Justicia Electoral, obviamente, haga el llamado a elecciones. Recordó que su familia ya perdió a tres personas en menos de un año, contando a su hija Aide, a su hermano Robert Acevedo, quien murió por COVID-19, y al intendente, quien sufrió un atentado la semana pasada. No solamente ahora de mi hermano, sino que las constantes situaciones del crimen que estamos viviendo en nuestro departamento. La población realmente está muy afectada y la familia, ni qué decir, ¿verdad? Es la tercera víctima en menos de un año, ¿verdad? Mi hija, ahora mi hermano y el otro mi hermano que nos dejó por COVID. El subcomandante vino a presentarle a las nuevas autoridades policiales del departamento. Sí, me comentaron que supuestamente tienen identificado a cuatro sicarios, pero hasta el momento no hay nada, ¿verdad? O sea que son, que digamos, posibles actores materiales, pero en cuanto a actores morales aún no se tiene nada, ¿verdad? Creo que está muy frágil aún la investigación. Es prematuro que yo una vez que yo tenga, así como el caso de mi hija, cuando yo dije, tengo los nombres, sé de dónde proviene, porque yo investigué, ¿verdad? Yo no tuve tiempo ayer ni hoy aún de investigar nada, ¿verdad? Estoy con mucha gente y como se maneja a nivel país, ¿verdad? Muchos políticos están involucrados con ellos, ¿verdad? Eso sabemos, Mabel, ¿verdad? Entonces, hay conexiones fuertes que podían ser, ¿verdad? Todo es supuesto, ¿verdad? Hasta que se tenga una línea de investigación más clara, ¿verdad?